25 de Enero fue cuando esto comenzó Una mirada a mi derecha y tu mirada a este loco lo flechó Bromeaba sin siquiera hablarte Miraba yo tu cara tan aquelical como un precioso ángel The girl of my corazón que me iluminó en esto que es my world Pues tú eres el motivo de mi inspiración en esta tu canción Miraba al cielo dibujaba yo tu cara Al lado de una estrella y un precioso y gran lucero Tú iluminas el cielo y mi encendero Eres el dulce encantador que a mi me gusta y me gusta Suena que eres tú mi linda hada Soñar que era yo el cupido y con la vista te dejé flechada Eres preciosa como una rosa Hermosa y venenosa porque si no me miras mis sueños se mueren Pensame en tu dulce boca Mis palabras tu detalle con un verso lindo como un gran detalle Lo he escrito para tu persona aquí presente Tu mujer inteligente Enredo en un verso que late por tu nombre y tu recuerdo eterno En esta vida que manchaste con tu nombre pero nunca con saliva Tú eres mi inspiración y razón para escribirte versos y robarte un beso Sobre mi hermana vive tu reflejo Que miro cada día que me paro frente a una especie Una despejo tu recuerdo de mi mente Eres lo más hermoso que yo he visto hasta el presente Sentado recordaba los momentos que te tuve frente a frente Muñeca linda y mujer inteligente Que destaca sobre toda esta inmensa gente La luna de cristal ya no me alumbra Porque soy pulverizor nuestros sueños y mi ilusión Pensamientos y recuerdos que han quedado en el pasado Vivo cada día recordando los momentos que te tuve yo a mi lado No te pude hablar pero jamás te juzgaste de mi mente Mi presente hoy te tengo yo a mi lado Tu recuerdo eterno que invadió mi corazón Derramando miel en esta tu canción Si, en esta tu canción El microdero récord El bien presente El bien presente El microdero récord El microdero récord El microdero récord